Barranca Bermeja sigue dejando su nombre en alto con los deportistas. Esta vez fue la Escuela de Porrismo Black Gold Jean quien destacó con su participación en la ciudad de Armenia, donde más de 1.500 deportistas se reunieron para mostrar lo mejor de sus habilidades. Con cinco equipos en competencia, la Escuela de Porrismo demostró su precisión, energía y trabajo en equipo. Sin duda, el esfuerzo y dedicación de estos jóvenes y sus entrenadores están dejando en alto el nombre de la ciudad. Con los logros obtenidos en Armenia, la Escuela de Porrismo se prepara para una nueva participación en un evento en Cancún, México. Esperamos que Barranca Bermeja siga brillando en escenarios nacionales e internacionales.